¡Ay Dios mío! Estamos a mitad de año y es impresionante ver cómo han ocurrido en lo que va de año tantas infidelidades y rupturas amorosas. Se ha perdido el respeto por lo que era considerado el amor de pareja o el amor familiar. ¿O es que siempre ha existido pero ahora con la avanzada tecnología que hay el día de hoy es más fácil de detectar estos tipos de actos? ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios tu opinión. Aprovecha este momento para suscribirte y dejarme tu valioso like. Con esto me estarías ayudando un montón. De verdad te lo agradezco. Mi gente ya han pasado varios días desde que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué han sido los protagonistas de diversas portadas de sitios de entretenimiento de todo el mundo. ¿La razón? Se han difundido rumores sobre una posible ruptura de la pareja que llevan aproximadamente 12 años de relación. Y es que esta vez la supermodelo Susie Cortés, mejor conocida como Miss Bumbum, no se quedó callada. Como quien dice, rompió el silencio delatando y exponiendo a Gerard Piqué. Miss Bumbum contactó a la prensa y declaró que Piqué le pedía las medidas de su cuerpo y otras cosillas por ahí. Además agregó que nunca lo había comentado por respeto a Shakira. Miss Bumbum le dijo al medio, yo era amiga del expresidente de Barcelona, Sandro Russell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directos a mi Instagram, que se borraban todos los días preguntándome que cuándo volvería a Europa. Y siempre preguntándome cuánto medía mis posaderas. Y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi. Miss Bumbum agregó que Piqué fue uno de los primeros en enviarle estos mensajes que se desaparecían del Instagram. Cabe acotar que esta función de que se borren los mensajes cada 24 horas es una configuración que se le da al Instagram para que no se abarrote tu bandeja de entrada de tantos mensajes. Además destacó que fueron solo dos jugadores en específico quienes en ningún momento se pusieron en contacto con ella por respeto a sus esposas. Y estos fueron Messi y Coutinho. Ellos nunca le enviaron ningún mensaje. Así que también comprometió a los demás jugadores, a los compañeros de Piqué. Estarán sus esposas reclamándole y pidiéndole alguna explicación. Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que lo que dice la señorita Miss Bumbum será verdad o solo se aprovecha de la ocasión para tener publicidad? De momento hay muchos rumores que dicen que Piqué aún sigue en proceso de separación y la batalla legal se centraría por la custodia de sus hijos. Esta sería la segunda ruptura en la vida de Shakira. Primero con el argentino Antonio de la Rúa y luego ahora con Gerard Piqué. Claro que tuvo un novio al principio en su juventud pero no fue o no es tomado en cuenta como uno de sus relaciones serias. Que quienes somos seguidores de la cantante sabemos que ella es una chica fiel y comprometida con sus parejas. Imagino que Shakira pensaría que con Piqué con quien tiene dos hijos sería la pareja definitiva. Pero ya vemos, le han sido infiel, sé que duele mucho y debe estar pasándola algo decepcionada además de deprimida. Pero Shakira continúa con sus fuerzas con sus proyectos de giras musicales que estará dando próximamente. De momento Piqué le han quitado hasta la llave de su casa porque los paparazzi lo han grabado tocando el timbre para poder entrar en ella. Bueno, estaremos al pendiente de más información. Recordemos que Piqué aún sigue en el ojo del huracán. Y la pregunta para finalizar, ¿creen ustedes que Shakira estará dispuesta a perdonar la traición del padre de sus dos hijos? Espero sus opiniones. Suscríbanse, activen la campanita negrita del canal y los invito a que sigan viendo mis otros vídeos.